Bueno, yo no puedo negar que lo adoro, y adoro todo su entorno y su familia, porque ha sido un hombre entregado a su familia, a sus seres queridos, pero también a la música, con tanta perseverancia, con tanta dedicación, y a Marta la aprendí a querer por eso. Un matrimonio maravilloso, un matrimonio de 33 años, que no es fácil para una mujer llevar, bregar con un artista, pero sobre todo el respeto y el cariño que ellos han enviado a sus seguidores. Esa alfombra, cada vez que un soberano que pasaba por la alfombra, la gente lo recibía con beneplácidos, porque eso han sido ellos. Mucho amor, mucho respeto, mucha ternura, y un amor incansable a la familia. Por eso lo quise tener en esta Semana de Enamorados, a esta pareja maravillosa, Marta y Eli. Bienvenido. Sella, Marta, sella. Qué bueno, qué bueno, excelente. Qué bueno tenerlo aquí. Ustedes son representantes del amor realmente, y de la familia. Y de la familia, así mismo. Yo pienso que sí, y Marta, no es usual que Marta esté en entrevistas, y pocas veces hemos estado. Yo creo que en 33 años soy la, quizás dos, tres veces. Y por supuesto, tú nos llamaste la semana con tu empecitos. Le dije, Marta, dice ella, ay, no. Y yo, claro que sí. Claro que sí, porque somos una familia, como decía ahorita, cuando estaba con Manny, Manny, te quiero mucho, papá. Dale, no pares jamás. Y le decía entonces que, no, Marta, yo, 33 años, que va a estar muy seria, mi amor. Déjame decirte. Para 34, para 34 de matrimonio. Somos bendecidos que ustedes estén aquí con nosotros. Y Marta me decía, no te puedo decir que no a ti, Almanza, porque hay un respeto, hay un cariño de ambas partes. Y sobre todo, nosotros valoramos mucho en eso. Y la clase artística y los periodistas lo valoran mucho. Para ustedes, ¿cuál ha sido la clave de su relación amorosa? A mí, la clave. Ya va tú ahora, ya. Mira, creo que en base de todo matrimonio, no solamente dentro del medio artístico. La gente dice que el medio artístico, porque es algo como no usual, quizás. La comprensión, el conversarlo todo, el consultarlo todo. Eso es importante. Problemas hay en todos los matrimonios. Discusiones, diferencias, vamos a decir. Creo que nosotros establecimos que cualquier tipo de indiferencia que tuviéramos, la resolvíamos antes de que se prolongara. Entonces, yo creo que esa ha sido la clave. Y a través de los años, mientras van pasando los años, o uno se acostumbra demasiado, o uno dice, mira, no vale la pena pelear por eso. Y sigue el camino, porque realmente, ¿qué vas a hacer? Bueno, llegamos a un punto ya que yo creo que ni él puede seguir el camino sin mí, ni yo sin él. Porque nos hemos acostumbrado mucho y nos hemos acostumbrado muy bien. Qué bonita. Sí, qué bella. Bueno, Marta, lo acaba de decir. Yo siempre he dicho, y creo, Zoe, a ustedes que tienen tantos años también de matrimonio, porque, como dice la canción, bailar pegados, pero no, bailar una buena pieza. Claro. Bailar bien una pieza, sea de salsa, de merengue, lo que tú quieras. O sea, ya yo sé que cuando Marta, por ejemplo, va a dar la vuelta, o yo la voy a dar la vuelta, ella es automático, es como piloto automático. Y sí, yo dije, yo soy el hombre de la casa, pero no el hombre de la casa, el machista hombre de la casa latinoamericano, sobre todo Dominique. Ah, que yo soy el hombre, Almanza, yo soy el que más... No, 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 no. Nosotros nos llevamos todo en piloto automático, como lo acabas de decir. Yo pienso esto, Eddie, ¿qué tú crees? Yo pienso esto, ah, porque yo soy Eddie, o porque yo soy el hombre, es lo que yo diga. No es así. Tú me has dado en una mesa, aquí yo soy el hombre. No, 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 no. Tú me has dado en esa mesa. De verdad que no. No. De verdad que no. Es que tampoco se lo permitimos, nosotros somos la mayoría en esa casa. Claro. De verdad, son cuatro, cuatro. Pero, aparte de eso, por eso dije que el ejemplo del hombre latinoamericano. Sí, exacto. El dominicano somos, somos, me toca por verla, incluirme también, pero somos muy machistas. Claro. Entonces, eso no es así hace muchos años hoy. Claro, claro. La mujer es inteligente, brillante, preponderante, emprendedora, habilidosa, audaz, cautelosa. La mujer, yo respeto mucho a la mujer. Y a Marta la respeto por todo esto y lo demás, pero sobre todo porque... Esa muchachita mía. ¿Cómo comenzó? ¿Cómo comenzó esa historia de amor de ustedes? Me imagino que fue en Miami, ¿no? Tú vivías en Miami. Sí. ¿Te la haces tú? Adolescente. ¿Qué hago yo? Es que tú siempre le añades picanticos. Pero es que pones un cariñito, ¿sí o no? Un cariñito, claro. La cosa es poner un sasoncito. Claro, claro, claro. El cuento del amor. Te malo, señor, rapidito. Ahí va. Dale tú, dale tú. El cuento del amor. Dale tú, mire, mire, mire. Mira, mire, 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 mire. Con tu pelo largo. Era adolescente. Festival Calle 8. Mira, esa fue cuando renovaron los votos, ¿verdad? Hacia los 20 años. A los 20 años renovaron los votos. Hacía 14 casi de esos años. Sí, muy lindo. Miami, festival de Calle 8. Yo con Luis Ido Vargas. Súper pegado. ¿Estás cantando el tema? ¿Cómo se llama? Estaba el jardinero y luego estaba la medicina. Es un clase de silencio, manoni. Mi medicina eres tú. Y Marta, sí, allá. Y Marta, ahí. Amasa el público. Eso fue lo que me gustó, que yo vi algo diferente en ella. Que todo el mundo, ¡eh, wey, cómo está! Hacemos pecado. Y Marta, sí. Ah, cómo. Dura, cómo. Dura. Ella me dijo a mí que ella no conocía. Ajá. Yo no te conocía. De verdad, mi amor. Porque hay que decir que Marta trabajaba en América. Sí, sí. En ese tiempo. Luego de aquí, no. En esa época yo trabajaba en el periódico en Miami. O sea, yo era estudiante todavía. Cuando yo conocía a ella, estaba estudiante de bachiller. Entonces, nada, la vi de espalda desde el motorjón, famoso motorjón que tenemos los artistas, por la ventanita, así, chú. Y le dije, el famoso codazo que le damos, nos damos nosotros los hombres y también las mujeres se lo dan. Y le dije, ese tipo, ese macho. Y yo dije, loco, mira ese ángel. Estaba de espalda ella. Estaba como a 10 metros de mi afuera del motor. Un jean, una cota y una blusa que nunca me hubiera. Azul cielo. Salgo yo, me levanto el cuello hacia el mar. Vamos. Vamos a buscarla. Y yo, la veo de perfil y digo yo, oh, mi Dios, qué ángel. Y me le pongo un chimo de frente, le veo la cara, qué. Pero la vi tan seria, tan, tenía 17 años. ¿Y qué tú le dijiste? ¿Qué tú dijiste? ¿Qué tú le dijiste? No, no, yo sabía lo que estaba pasando. Como los sniper. Los pavos, los pavos. Sí, y yo, hola, dice ella, me dijeron. Así. Yo estaba acostumbrado con los artistas suelen en el tiempo pegado. A que te brinquen. Y yo le decía, hola, una muchacha. Yo me decía, ay, hola. Y yo esperaba eso por la costumbre y me dijo, dijeron. Hola. Y yo, ay. Te di un plan de hielo. Qué guayón. El paso del tiempo, subimos al escenario, no la vi más. La vi al final, ya en la nochecita. Y me acerqué y le pedí el teléfono. Me lo vio equivocado. Su amiga le dijo, Marta, pero si se lo va a dar. Háselo bien, no le da. Entonces ella dijo, ah, espérate que me equivoqué. Y me lo vio bien. No. No. Él viene y me dice, no, pero no me lo des. No te preocupes. Y yo pasé una vergüenza terrible. Porque yo en verdad no estaba en eso. Una niña. O sea. Yo estaba en mis estudios y mi cosa. Y mi amiga me dice, no, si se lo vas a dar, dáselo bien. Y yo, cuando yo veo que este hombre lo escuchó y que me dice eso. Este joven. Yo le pongo el número porque no hay de otro. Pero ahí no termina el cuento. Yo le digo, me dice, ¿a qué hora te puedo llamar? Y yo le dije, no, mira, yo voy para clase mañana. Yo tengo clases de las 7 hasta las 2. Ah, no, pero yo te puedo llamar en la tarde. Sí, tal vez. Llego a mi casa, me estoy bañando. Llame por teléfono. Mi hermana coge el teléfono y dice, Marta. Ese mismo día, la día de la noche. Marta, te está llamando un señor. Le digo, un señor. Un señor. Un señor. Porque, oye, por calma, yo le dije, yo ya me dije, sí, buenas noches, si es tan amable de comunicarme con Marta. ¿Sabes que nosotros cambiamos la voz? Claro, claro. ¿Tú la cambias también? Claro, claro. ¿No te he enamorado? No, no, no. No, no tengo un kiss. Para eso, de verdad. Sí, buenas noches, por favor, si es tan amable de comunicarme con Marta. ¿De parte de quién? Dice ella, Eddie Herrera. Pero allá abajo, y paraliza a su hermana, menor que ella. Yo era don Eduardo, un tipo de 60 años por la voz. Y Marta, digo yo. Un señor. Así ya lo digo yo. Hola, Marta. Ya, no me olvida. Ese es hola, Marta. Hola. Hola, Marta, ¿cómo estás? Porque era una chulería que uno hablaba. Hola, Marta, ¿cómo estás? Bien, bien. Te habla Eddie. Me recuerda ahorita en el festival. Sí, estaba ocupada. Y por ahí seguimos. Esa conversación que se supone que debió durar cinco minutos, hermano. Duró dos horas. ¿Qué tú me dices? Ah, pero ahí fue. ¿Qué tú me dices? Cupido llegó con su flecha. ¿Y para? Si duró dos horas, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? Una cuestión de ahí. Sí, es verdad. Conversación que pasa de 15 minutos. Ahí va el picantico de ustedes. Yo estaba conversando con él normal, cosas triviales de la vida. O sea, no era nada porque... Pero ¿cuándo te nace tu admiración hacia él? No, ¿sabes qué me llamó mucho la atención? Yo era muy joven, o sea, 16, 17 años. Y a esa edad, todo el que se acercaba a uno era buscando algo. Y era muy claro. Y más en Estados Unidos. Y yo no estaba en eso. Y él no vino con ese approach. Él llegó muy cordial, un beso en la menina. Muy barigüayo, como dicen aquí. Sí, pero eso fue lo que me gustó. Eso fue lo que le impactó. Un approach radical al approach del típico dominicano. Claro. O del típico cantante de un grupo de merengue súper pegado. Que era, pam, pam, tú, mira, te puedo ver mañana, falte un chullá. Ya, exacto. Pero en un caso no. No, con Marta no, con Marta no. Conversaron de todo. Al otro día, inclusive, me recogieron en el hotel, con su mamá. Digo yo, no, yo, pues le entro. No, no hay problema. Tu mamá trae. Para que yo lo quiera. Oye, además. Fue con la mamá. Y la mamá, ya tú sabes, un hombre. Elba Morales, con cariño, la amo. Elba trabajaba en medios en Miami. Ya, y conocía a este típico. Conocía. Este típico es de los artistas, claro. De memorio. Y le dijo, sí, mi amor, no te preocupes. Yo te llevo. Y le dimos una vuelta y todo. Y ahí yo vi la cuestión. Pero ya, Marta, desde ese día que la vi, yo dije, ella es totalmente diferente. Y no, no voy, José. Me flechó, me enamoré de Marta ahí mismo. Pero un enamoramiento, una cosa totalmente diferente. Una oficina de San Dominicano. Que no era para salir con Marta, salí un par de veces. Me di cuenta que no era de esas mujeres que eran más fáciles, etcétera, etcétera. A niveles que pasó el tiempo y nos casamos. A los seis meses. Seis meses. ¿Qué? Y yo dejé Wilfrido por Marta. En seis meses. En enamorado. Yo lo dejé, yo salí de Wilfrido. Seis meses de amor. Seis meses de amor. Mi único novio. Yo dije, yo no voy a bajar pleito. Esa mujer y yo la amo. Vamos arriba. Vamos a casarnos. Eddie Herrera ha sido tu único novio. Mi único, su único novio, su único amor y seré para toda la vida. Así es. Yo se oigo. Tres cualidades que tú admiras en Eddie Herrera. Su seriedad. Su gran corazón, que hay veces que me molesta, pero es un atributo que admiro muchísimo. Y su confianza, él confía en todo el mundo. Esa es una cualidad que yo quiero imitar, porque yo desconfío y después confío cuando tú me demuestras la amistad. Eddie es inverso. Eddie es abierto con todo el mundo. El que lo conoce lo sabe. Claro, claro. Y le puedes fallar una y otra vez y todavía el corazón de él da para seguirte tratando. Eso yo admiro mucho de él. ¿Hubo algún acto de entrega de anillo? ¿O cómo fue? Sí, un anillo. Porque nos casamos por los civiles en Miami. Después de lo que vivimos ahí, a los 20 años nos casamos por la iglesia. Nos casamos, de hecho, yo me casé en una escala, fue, Almanza. Una escala de cinco horas en Santo Domingo, Miami. La escala de cinco horas en Miami. Y en esa yo salí del aeropuerto. Yo vengo ahora, señor. Harry Potter, vengo ahora, espérense. Estaba todo sentillado. Me recogieron al aeropuerto. Fuimos, ¿cómo es? Los invitados, todos los demás. Y papá, beso, beso, besito. Para el aeropuerto. No, hombre, fue así. ¿Para dónde tú ibas? Costa Rica. Para Costa Rica. Sí. La gira. Mira, pero te la llevaste a la luna de miel. No. No, no. Yo me quedé, sí, claro. Digo algo. Digo algo. No, no digas nada. Déjalo ahí. Pero déjame decirlo. Ahí viene tu picante. ¿Lo puedo decir? No. Ustedes son que... A mí no me pregunten. Si es por mí, dilo de una vez. Oye, la seriedad de Marta Herrera. Ay, señor. Nos casamos por lo civil. ¿Por qué si ya estamos casados por lo civil? Ya todos somos mar y mujer. Claro. Y ya tiene que venir el aspecto afectivo, los abrazos, la relación de pareja, entre sábanas, entre sábanas y almohadas, todas esas cosas. Ella me dijo, tú me prometiste que vienes para Miami, que te vamos por aquí. Por lo tanto, hasta que tú no estés aquí, no voy, José. No hay nada más. Y yo hice así, yo hice así. Oye, voy pa' allá. Prepárate. Oye, 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 oye. Oye oye. La furia del avispón verde La furia del avispón verde Eso hace 33 años Y esa hija, esa primera hija de embarazo Tenemos a Gabi, Gabi, claro Que tiene 31 años ya 31 más o menos por ahí Pero Esa es la forma de nosotros Eso que está pasando ahora Esa picantica, esa cosita Yo relajo mucho y cosas Yo soy así como estoy haciendo con ella Así con los amigos de nosotros Y Marta es Pero una historia bellísima de amor Oye, Pirito, preciosa Una historia muy linda Que cualquier dominicano Que me oye y dice ¿Era alguien en serio? Que tú esperaste 3 meses Con tu venido en la mano Para que tú veas Pero en ella yo no veía eso Yo no veía Marta Tú veías un amor A largo plazo Una estabilidad Yo tenía cuánto Marta es 23 23 Años Yo estaba en el momento Más poderoso Inicialmente de mi carrera Siendo cantante de Wilfrido Pegado con 3 canciones En el momento Y era una locura El Curly la cosa Tú eres el Bad Bunny de esa época Claro, él era el más bello De todos los merengueros No, tú no me digas En términos de popularidad Tú eres más lumita Popularidad ¿Verdad? No, tampoco tanto Yo soy mi bernudo 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 Grande Grande En mayúsculas Marta es la profesora de mis hijas Del día a día Marta es Para mí la mujer más seria que existe en el universo Seria no como mujer Es aspecto de mujer seria en la calle Seria en todo Marta es cuadraíta Nos parecemos demasiado Somos puntuales Somos Vemos un cuadro torcido Y lo enderezamos Para que tenga la idea más o menos Claro, claro Cuando Marta da la palabra Esa es la palabra Marta En Marta no hay ningún aspecto De hacer el mal a nadie Marta es de las personas Que lo indebido Lo fuera de contexto Lo echa a un lado Y no lo aplaude Como Es una mujer Que está encima de mí Así como está Como la casa La familia Encima de mí también Se preocupa que a mí no me falte Las cosas esenciales mías De ella ni decir Y todo me lo consulta Todo me lo consulta Y yo también con ella Entonces Imagínense ustedes O sea 33 años Casi para 34 Y Lo más lindo Del final que voy a decir es que Increíble pero cierto Después de tantos años El fortalecimiento De nuestra relación Es más contundente Más grande Más Solidad Yo Marta Yo escribí una canción El otro día en Contanza Que se llama Por última vez Porque En tu pueblo Y yo Me levanté Que ese frito Allá arriba Y le digo yo Mi amor Este es mi amor el cafecito Me lo pasó el cafecito Y yo Le da un besito Y le digo Y dice ella Y dice ella Y dice ella Como que dice Como quien dice No lo digas así Mi amor Deja tu chota Temprale Le digo Yo tengo un besito Y le dije relajando O acaso tienes otro Y dice mi canción Mi amor Por última vez No Me pego Y pasa un palo Claro Y va a estar en mi alma Pero déjame decirte Que el que está viendo Esta entrevista Y sobre todo Uno como mujer Que hermoso es ver Un hombre Hablar así De su pareja Hermoso Eso merece un aplauso Mujeres Porque si no Nunca lo he escondido Y siempre lo he dicho Primera vez Y el dominicano Muy machista El dominicano Quiere reconocer La mujer Cuando está en la caja No solamente El dominicano No en vida Y en vivo Yo hablo ahorita El latino El hombre latino Si mencionas Otros países Pero El latino Nosotros los latinos Somos De sangre Incendida De sangre Salpicada De sangre O sea Hay gente Que no puede casar Hay dominicanos Que no pueden casarse Yo conozco dominicanos Que se han casado Cinco y seis veces Amigo mío Yo ¿Cuánto tú te llevaste? Tres Bueno Ebelio te ganó Ebelio lleva cinco Y ya Entonces Mira Lo importante Es una pareja Que realmente Se ha compenetrado Tan Tanto Que es un ejemplo Como para República Dominicana Y para la clase artística Sobre todo Que a nivel internacional A nivel local No duran los matrimonios No 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 perduran Entonces Para ti Pero ahora Ella es manager No Ella es manager ¿Cómo tú has podido Lidiar con las admiradoras? No Te digo algo Ahora es más difícil Es más difícil Es más difícil Claro ¿Sabe por qué? Porque Nos vemos constantemente Estamos juntos 24 horas al día 24 horas al día O sea El trabajo Es mucho más difícil Este último año Para todo el mundo Ha sido difícil Claro Pero uno Trabajar Y llevar vida de pareja Y vida de padres Es muy difícil Sí La gente me preguntaba Antes cuando yo tenía O sea Yo siempre he sido O sea Siempre he trabajado Y yo decía No es que no tenemos Tiempo de pelear Le dejaba pasar Muchísimas cosas Y él a mí ¿Por qué? Porque el poco tiempo Que durábamos juntos No le íbamos a durar peleando Claro Pero ahora no Y planificábamos Pero ya no Anteriormente Yo le podía decir Ay otra gira Semana Santa Pero como es posible Que ese es el día de familia Pero ya no Ya yo estoy en ese mismo punto Entonces ya es trabajo Pero Les confieso Les confesamos Mejor dicho Que Marta ya tiene 3 años Siendo mi booking agent Y management Mi asistente Y Y Los primeros 6 Y 6 Primer año Fue un poco difícil Porque Tiene que haber una división Exacto Y se mezclaba O sea Había como No había división No había Una pausa Claro Entonces Marta Como manager Como representante mía No Me hablaba como la esposa En el negocio Y discutimos muchísimo Y teníamos miles de diferencias Y yo le decía Marta Llévate de mí Mi amor O sea Algo así Así Entonces tuvimos Muchas diferencias Al principio En lo que se encajaba Y después le dije Mira Esto es así Yo soy el líder De un proyecto Yo soy el que dirijo Este como Tengo mucho sueño En la vida Tú estás empezando En este mundo Aunque lo conocía Mucho Porque está siempre a mi lado ¿Entiendes? Pero no es lo mismo Tú ya ejercerlo como tal Exacto Entonces ya hace Esos fueron los primeros Seis, siete meses Y ya nos llevamos bien Claro Y me lo comenta todo Casi todo Muchas cosas mejor dicho No y que la pandemia Fue fuerte para las parejas Y nos va muy bien A nivel mundial Muchas separaciones A veces A veces por ejemplo La llamaban para una actividad Una cosa Una cotización Una cosa Y yo Eh Que Dile esto Yo me sé mi negocio Claro Y le decía No, no, no Ya tú sabes La solté Chao 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 Ya Automático Hace dos años Que ya lo aceptó Ella por ella misma Y nada O sea Me falta la que firma Todo Cheques Pero me gustaría Cartas Claro Todo Todo Me gustaría que La empresa La lleva Me gustaría que Cada uno de ustedes Mande un mensaje A esos matrimonios Que están iniciando su vida Otros que están Que están comenzando Hasta su primero Malta Yo primero Sí Mira lo más importante Es Creo que Buscar Esa persona Que te complemente Se habla mucho De buscar una media naranja Yo Yo era completa Cuando yo conocí a él Y yo no necesitaba La mitad de nadie Necesitaba una persona Que complementara Y que me amara Y una persona A quien yo amar Respetar Y que yo pudiera complementar Yo creo que lo esencial Es eso El dinero El trabajo La posición económica Todo eso viene solo Creo que El gran éxito Que hemos tenido Como pareja Es que nosotros Nos casamos sin nada Los dos Y lo que hemos construido Lo hemos construido juntos Entonces Es muy difícil Cuando tú construyes Algo con tu pareja Uno a uno El sacrificio Que uno va A través de los años Haciendo Tú desbaratarlo De un momento a otro Entonces yo creo Que eso es lo esencial No buscar Casarte Porque el otro Te dijo Ay mira Te está poniendo vieja Te está pasando el tren No Eso es personal A lo mejor Te encontraste El amor a los 17 años A lo mejor Lo encontraste a los 30 A lo mejor Lo encontraste a los 50 Cuando te toque Yo creo que eso Es lo más importante Es una decisión Personal Y que nadie puede influir Creo que eso es esencial Y así mismo Y como Marta lo acaba de decir O sea Yo también le añado a eso El respeto El respeto en sentido general Es como un abrazo Que se llama respeto en todo O sea Yo Si a mi niña le hablo incómodo Le alza la voz Y siento que se me fue la mano Yo le digo Mi amor A ver los dos Te hablé un poquito Fuera de tono Perdóname Pero yo tengo razón O me equivoqué A mi niña De 16 años Entonces Marta y yo Hemos tenido siempre Ese respeto Independientemente Que no hemos amado siempre Nos seguimos amando Quizás más que toda la vida Y yo siempre tengo Un picantico con ella 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 se sonroja mucho Por ejemplo Tuvimos una semana Ahora Finalmente Nuestra casa En Juan Dolio Y estoy yo en el yacuzo Así tranquilo Tomando un vinito Y de repente Volto yo a la casa Casualmente Al más Y veo aquello Que viene caminando En traje de baño La veo a ella Y cuando llego así Yo digo Oh my god Mira que mujer Oh mi Dios Eso es lo que mantiene vivo El matrimonio Es verdad No es mucho así Pero yo soy Yo soy Sí No Tú eres un espíritu Y me dijo Deja tu show No déjalo No déjalo Oh Dios Ay Dios mío Qué bella mujer Entonces viene Se entra conmigo Un abrazo Y le digo Me das un beso por favor Y me lo da Y nos abrazamos ya Gracias por estar con nosotros Ahora un besito De ustedes dos De despedida Un piquito Un piquito Señores No me va como constanza Gracias por estar con nosotros Con ese beso No me va como constanza No me va como constanza